Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Lo pido por favor, quiero que se comporten como caballero inglese ¿Qué caballero si nos cagaron la Malvinas? Los odio a los ingleses Estamos en claro, ¿no? Entendieron, o sea, todo el mundo se comporta bien Los quiero impecables Eh, Nene, vos, Rafa, métete la camisa dentro del pantalón Mire como... Usted, Miranda, le pido por favor que no se acarre con ninguno ¿Pero qué hace la tele acá? Es un reportaje, parece que le vienen a hacer a Félix Ah, señora, ¿le puedo mandar un saludito a mi mamá que vive en Entre Ríos? ¿Qué dices eso de cholulo? Nosotros somos gente seria Así que, por favor, todo el mundo ha supuesto Recuerden que es una gran oportunidad para publicitar a la Dona Bafuta, ¿eh? Va, todo el mundo trabaja No quiero sorpresas desagradables Vaya, vaya Eh, Caridad, te quiero pedir, por favor, que trate de no hacer ruido Porque vamos a salir para la televisión en directo Digo, trata de evitar la fritura y esas cosas ¿Y qué es esta vaina de la televisión? Que voy a pelear por el campeonato y al esponsoreado tuyo lo voy a reventar Félix, una cosita le quiero pedir, perdón ¿Usted puede nombrar a la Dona Bafuta dentro del reportaje? ¿Qué compré? Que otro vez se me conformo, por favor, le digo Félix, ya están listos ¿Ya? Sí, vamos Félix, ya están listos Laura, Laura, perdón, ¿qué va a hacer? ¿Cómo que voy a hacer marketing? No, 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 vamos Espere, espere, espere No, por favor, ya que el aire no perdona El aire no perdona, silencio, por favor, a todos Adelante, por favor, a todos Félix, silencio Félix, silencio Silencio Avísame cuando estamos al aire, ¿eh? Ok Como que muy rico Bueno Estamos Aire Estamos con el mago Félix Figueroa Que tiene una denuncia muy importante para hacernos Cuéntenos Bueno, todo comenzó cuando mi representante, Maya Carregal, que está ahí al lado de la cámara Me trajo los formularios y yo, bueno, me inscribí en la asociación para el campeonato Confiando plenamente en las autoridades de la asociación Pero lamentablemente hoy tengo que decir que me siento totalmente defraudado Correte, pepe, estafado Silencio Este, yo nunca pensé que en un sitio como la asociación por el cual han pasado Grandes maestros de la magia, los más grandes que hemos podido ver en nuestro país Se pueda cometer un fraude tan obvio, tan burdo Bravo, Figueroa, bravo Bueno, entonces para usted hubo trampa acá Eh, sí, yo podría decir que hubo una decisión Deliberada y malintencionada por parte del jurado Mejor dicho, de uno de los jurados Y tengo pruebas Ah, bueno, muy bien ¿Qué clase de socio tengo? Que lo único le importa el campeonato es el negocio Aquí no hay carne 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 Toma Eso es por lo bien que te has portado Ah, muchas gracias Tú sabes que tú y yo podríamos hacer una gran pareja Podríamos hacer una película de esas como Natural Wrong Killer protagonista. Dime una cosa, que yo había algo que no entiendo y me gustaría preguntarte. ¿Por qué estás tan empecinado con Félix? Porque es un pobre tipo, ¿viste? Que no... Félix es un pobre tipo. Eso dice la caridad. Ah, pa. Es por eso, ¿no? La querés mucho. Más de lo que se merece, creo, porque cualquier mina en su lugar no dudaría un minuto en estar al lado tuyo. Por favor, no me halagues. Mira que no te voy a dar un mento de sal. No, que te lo digo en serio. Eres una bandidita. Me encanta que sea bandida. Seré tu amante bandido, bandido. No, no, no entienda. Es que no, puede ser importante. No, no entiendo. ¿Aló? Ah, ¿qué tal? ¿Es esto? Mal. Encendo el televisor. No, 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 mi brother. Ahora no puedo. Encendelo. Le están haciendo un reportaje a Félix Figueroa. En cualquier momento se pudre todo. Nos está denunciando por fraude en el campeonato. No sé si te suena. Bueno, las noticias en la televisión son comida para ratones, brother. Eso se las lleva el viento, mi pana. Ojalá que tengas razón. Pero hace algo rápido, por favor. Está bien. No te preocupes por eso. ¿Qué pasa? Nada. Ven. ¿Qué pasa? Escucha, escucha, muñeca. La pregunta que está haciendo, señor Figueroa, en este video está todo. Yo ya le dije. Aquí se ven claramente los errores que yo cometí y lo que cometió mi contrincante Egisto, el griego. Y las conclusiones son evidentes. Más que evidentes. Diría yo. Entonces... ¿Hay testigos, además del video? Sí, por supuesto. Muchos de los... de los que están presentes... Si usted quiere, yo le saco lo de testigo, Figueroa. No, Laura, usted no puede. No importa. Es un reportaje, no es un juicio. Lo importante es que se haga justicia y yo puedo salir de testigo. Pero, Laura, si usted no asistió al certamen. Pero a mí me lo contaron que es prácticamente lo mismo. Ah, bueno. Pero entonces ustedes estuvieron presentes. Sí, prácticamente así fue la situación. Sí. De verdad. Yo fui, con mis propios ojos, testigo ocular de esta situación, ¿no? Ah, bueno. Entonces cuéntanos lo que vio. Y como no, señor periodista, con mucho gusto le voy a dar mi testimonio. Sí, Basilio, preocupese del micrófono, que estamos al aire. Ahí, ciérralo. Yo le puedo contar, porque, mire, bueno, la situación es clara, prácticamente nítida. Porque usted sabe que acá hubo una estafa de una manera oprobiosa. Porque el mago Félix, vamos a decir, le mudó a... Está saliendo todo bárbaro. ¿Estás segura? ¿No estaremos quedando como unos locos con Laura y Basilio interrumpiendo a cada rato? Mira, Pepe, tratando de salir en cámara a toda costa, ¿bien? Lo del cuadro es un papelón. No es tan grave, no es tan grave. ¿Te parece? Sí, me parece. Con todo el lío que estamos haciendo, vamos a ganar, Félix. Vamos a lograr lo que queremos. Confía en mí. Carina, ¿puedo hacer un poquito menos de ruido que estamos...? Ay, ¿cómo no, Chama? ¿Cómo no? Quédate tranquila, que voy a picar carne, voy a rayar queso, voy a hacer todas las cosas que hay que hacer, lavar los platos en completo silencio, ¿no? Sí, claro. Así que quédate tranquila, porque de verdad voy a poner la mejor buena onda posible. Carina, estamos en vivo, ¿qué te pasa? Dejala, 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 vamos, no le hagas caso. Dejala, dejala, dejala. Y este juez, este juez, además de bombear a Félix Figueroa, tuvo el tupé, el tupé de otorgarle diez puntos a Egisto, el griego. Una cosa totalmente descabellada. Vamos a hacer el asmerraír de la prensa internacional. Muchas gracias, señor Basilio. Gracias. De la Torre Iquirós. Está bien, señor. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Laura Grimaldi, de la Torre Iquirós. Soy propietaria de la Torre Iquirós de la Cantina, donde en este momento se está haciendo el reportaje, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la información sobre el padre? De primera mano, porque le digo una cosa, el campeonato debe ser inválido, lo digo, porque Félix Figueroa, el mejor mago internacional que tenemos, que actúa acá de jueves a domingo. Ahora, nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad. Vamos a juntar firmas, señores, para que acá, en la cantina, la dona Bafuta, perdón, apoye esta causa. El que quiera se puede acercar a la cantina, no cerramos el mediodía. Y también no cerramos el domingo, así que usted, cuando está paseando con su familia, puede venir acá a apoyar esta causa. ¡Vamos, cariño! Mira, mijita, vas cambiando el tonito conmigo, entiendes. Acá la que no entiende nada sos vos, te pedí de mil maneras que dejaras de hacer ruido y seguís haciendo ruido. Tú a mí no me podés pedir nada de nada. ¿Sabes qué? No te lo pido, como representante de Félix, te lo exige. ¡Cállate, niñita caprichosa! Eso es lo que eres, una niñita caprichosa. Silencio, que estamos al aire. ¡Oh! Perdón, es nuestra cocinera que también estuvo al campeonato. Caridad, caridad, saludá a la cámara, por favor. ¡Jállate la nena! Es una oportunidad para tener nuevos testigos del caso. A ver, ¿qué tuvieron a pasar? No, pues, tuvieron buena decisión, ¿fue correcta o hubo fraude? No. Tengo tantas ilusiones.